El Renting se está posicionando como una de las mejores fórmulas para estrenar coche con toda la tranquilidad entre particulares, pero especialmente para facilitar a las empresas la movilidad de sus empleados y además dar un paso en cuanto a transición ecológica. Mejorar la movilidad eléctrica es uno de los objetivos principales de instituciones y empresas con el fin de cumplir los estándares del marco sobre el clima y energía para 2030 que busca, entre otras cosas, mejorar la eficiencia energética en al menos un 32,5% o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40%. ¿Cómo conseguirlo? Analizamos tres soluciones clave. El vehículo híbrido o eléctrico destaca como la principal opción hacia la movilidad sostenible. Por eso Endesa X y Addon se han unido para ayudar a aquellas empresas que quieren dar el salto hacia una movilidad más limpia. Y de esa unión ha nacido One Electric. Endesa X se convierte así en la primera empresa en ofrecer un renting para empresas de coches eléctricos con todo incluido en el que todo es todo. One Electric es el único servicio de renting que, en una sola cuota fija mensual y con un único intermediario, ofrece todas la solución a las empresas. El renting de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable de cualquier marca, el seguro, mantenimiento y neumáticos y, lo que es más novedoso, la instalación de los puntos de recarga, su mantenimiento e incluso la posibilidad de incorporar un bono de kilovatios para poder recargar en la red pública de Endesa X. El objetivo, que disponer de una flota moderna, electrificada y por tanto más sostenible sea lo más sencillo posible para las empresas. Estas tendrán un único interlocutor, Addon, que aporta más de 100 años de experiencia gestionando vehículos de empresa y que será quien gestione con Endesa X la instalación de los puntos de recarga donde el cliente lo precise. De esta manera, las empresas no tendrán que preocuparse de nada, solo de elegir el vehículo que mejor se adapte a las necesidades de su flota y Endesa X les solucionará la gran pregunta. Y ahora, ¿dónde cargo el coche? La empresa podrá instalar los cargadores en el lugar de trabajo e incluso en el domicilio de los empleados que tengan coche de empresa y, para ponérselo más fácil aún, los gestores de flotas contarán con la herramienta UseNet, un software que les ayudará a monitorizar y gestionar en tiempo real y a distancia cada punto de recarga. Y si los empleados necesitan recargar fuera de su casa o de la oficina, One Electric también ofrece la posibilidad de incluir bonos de kilovatios para utilizarse en la red de recarga pública de Endesa X que tiene por toda España. Con la app UsePass, disponible para iOS y Android, podrán reservar con 15 minutos de antelación el cargador, ver la mejor ruta para llegar hasta ellos o iniciar y detener la recarga de forma remota. One Electric es el empujón definitivo para las empresas que quieren que su flota sea más sostenible, el primer renting eléctrico para empresas en el que todo es de verdad todo.